Maldonado, pantalones blancos, es un fajador, oro no, un hombre que es de buen boxeo. Ahí pega bien la derecha, luego la izquierda sobre el cuerpo, la derecha la cabeza leve. Los brazos largos y su gran estatura hacen lucir, oro no, abiertamente superior en esta división. Solo que peleadores como Maldonado, son hombres que van siempre adentro, buscando la pelea, ahí pegó su izquierda, el borincano. Primer round. Vaya Maldonado, su derecha tirada por encima del hombro izquierdo. Fue la izquierda por oro no. Fue la derecha. Resbaló oro no, pero le pegaron. Está Maldonado encima. Pega la derecha, ahora es oro no quien pega. Otra derecha por oro no. Otra derecha por oro no. Y una izquierda y lo paró. Pega ahora Maldonado. Oro no se baja con él. Pega oro no. Oro no con el jab. Oro no con el jab. Maldonado con la izquierda. Maldonado con la derecha. El jab por oro no. La derecha por Maldonado. Por Maldonado, larga. Buena derecha por oro no al cuerpo. Y una derecha a la cabeza. Cuando pega Maldonado a su derecha. Volvieron a parar al de Borinquen. Le dieron duro a Oro no. Es el primer round. Pega Maldonado. Ahora es cuando Maldonado va a tener que bajarse. Oro no con la izquierda. Y tiene un swing de izquierda que falla. Maldonado con la izquierda. Perdonen ustedes lo prematuro del juicio. Pero hay un ligero jadear en Maldonado. O parecen haberle pegado fuerte. O se cansó un poquitín en el propio primer round. Oro no con la izquierda. La izquierda por oro no. La campana. No salió a defender su corona. Le pegaron una buena mano. Ahí entró Maldonado con la izquierda. Cuando pega oro no también. Oro no con la izquierda abajo. Muy duro. Se faja el tanquecito de Puerto Rico. Pega oro no dos veces abajo. Oro no dos veces abajo con la izquierda. Hay una herida. Hay un encontronazo. Maldonado fue quien se hizo algo en el rostro. Se pasó la mano. Pero quien salió herido de un cabezazo fue Oro no. En la ceja izquierda. La izquierda por oro no abajo. Pegó la derecha Maldonado. Pegó la derecha Maldonado. Muy fuerte abajo. Oro no la está rifando hoy. Es el segundo round. Oro no dos veces con la izquierda. Hay buena derecha por oro no. Pegó Maldonado su derecha. Después que oro no pegó una derecha leve. Maldonado ha cerrado un poquitín más su guardia ahora. Izquierda por oro no abajo. La derecha la pegó leve arriba. Oro no parece haber encontrado un blanco peleando a la contra ofensiva. Porque cuando le entra Maldonado es cuando él pega. Ahí está llaveando el campeón. Vean ustedes la derecha por oro no. Tremenda mano por oro no. Una izquierda y luego una derecha. Otra vez la izquierda por oro no. La campana. Round número tres. Transmitimos con todo gusto para nuestros amigos de Puerto Rico. de México y de Estados Unidos. La derecha por oro no. También para Panamá. Y lógico para los venezolanos también. Entra bien la izquierda por Maldonado. O en la derecha por Maldonado. Por encima del hombro. Oro no a buscarlo. Ha peleado mejor o no a la contra ofensiva. Ahí perdió una izquierda y luego perdió el swing de derecha. Oro no falla dos veces. Le pegaron una mano muy buena en el primer round al campeón. Son doce rounds. Entra oro no con su izquierda leve nada más sobre la oreja derecha. Pega Maldonado siempre por encima del hombro. Está tirando a Maldonado su mano. Pega Maldonado su derecha en directo. La izquierda por Maldonado. Después que Oro no había llegado con el jab. Maldonado con la derecha corta. Tremenda derecha por Maldonado. Y una derecha por Oro no. Oro no. El público le dice al campeón mundial que boxee. Pero se ha engolosinado Oro no. Retando la pegada de Maldonado. Ahí pega su izquierda abajo el campeón. La derecha por Oro no. Y luego una derecha más. Tremenda mano por Oro no. Una izquierda y una derecha impresionantes. Oro no. Pegor o no su derecha. Es fajador o Maldonado. La campana. Tiene que poner mal, Miguel Todé Este es el round número 4 Rafael Pantoño Orono Defendiendo su corona Frente al puertorriqueño Orlando Maldonado de pantalones blancos Buena derecha por Orono, buena izquierda por Maldonado Se sale Orono La izquierda por Orono El upper por Orono y se sale Orono trata de tirar el jab, la izquierda siempre adelante Maldonado lo agarra El árbitro es el argentino Alfredo Fernández Orono con el jab El campeón con buena derecha en directo Sobre la cara Muy bien, saca la cara a Orono para evitar Que la cabeza de Maldonado le llegue a la herida que tiene sobre la ceja izquierda Izquierda por Orono Orono no sabe mucho, pero mucho del boxeo Es un hombre con grandes conocimientos Claro, adquiridos en su época de peleador aficionado Y luego como profesional Porque aquí se ha desarrollado por completo Ha evolucionado notablemente Ahí pega bien la izquierda Él sabe siempre lo que está haciendo sobre el ring Este es el cuarto round Izquierda por Maldonado Menos efectiva la de Orono Maldonado se encima Como todos ustedes vieron Pero Orono le pasó los golpes Y el árbitro le está reclamando a Orlando Maldonado Que entra con la cabeza La campana suena ahora El boxeo es un combate Así que vamos a ver que nos depara el quinto asalto con Miguel Todé Rao número 5 Pelea sobre 12 raos por el campeonato mundial Super Mosca Tremendo par de manos por Orono Orono golpeando Tremenda derecha Buenas noches Se acabó la pelea Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Fuera, fuera El campeón mundial sigue siendo Rafael Orono